hoy vamos a ver siete páginas que primero pagan por paypal segundo tienen todas como mínimo de pago un dólar o sea que puede llegar a cobrar bastante rápido y tercero el registro están abiertos prácticamente a todo el mundo como les digo son plataformas que hasta la fecha están pagando todas en todas las páginas les voy a compartir comprobantes de pago para que se pues son páginas que pagan y quizás el mismo día puedan estar cobrando porque como les digo el retiro mínimo es muy pero muy bajito así que si quieren más información como siempre quédense hasta el final de este vídeo antes no olviden suscribirse al canal si aún no lo están y recuerda pasar sobre el grupo en telegram y así siempre enterarse de los primeros sobre el nuevo contenido que voy subiendo al canal dicho esto vamos a comenzar con este tutorial y bueno en la descripción del vídeo les voy a dejar las explicaciones completas de cada una de estas siete páginas en caso de que les interesa obtener más información con respecto a alguna y si quieran registrar vale vamos a comenzar con la primera página y ésta la tenemos en pantalla se llama insta paypal esta es una plataforma que como puedes ver te ofrecer diferentes tipos de tareas como lo son encuestas muros de ofertas invitar amigos ver vídeos etcétera te ofrecer diferentes tipos de tareas y con esas tareas vas a estar consiguiendo puntos los puntos los puedes cambiar posteriormente por dinero 100 puntos corresponden a un dólar que vendría siendo pues el mínimo de pago para poder solicitar por ejemplo si te interesa más información de insta paye ve al enlace de insta paye perdón que te dejo en la descripción de este vídeo y te va a llevar directamente a este artículo acá tienes el tutorial completo donde te explico paso a paso cómo registrarte en la página cómo trabajarla cómo cobrar etcétera y si vemos sus principales características podemos ver que es una página válida para todo el mundo te pagan por paypal y como te digo el retiro mínimo de tan solo un dólar igual a 100 puntos también tiene un bono diario donde al completar todos los días 10 ofertas por valor de al menos 10 puntos pues recibes otros 10 puntos ya acá puedes encontrar el banner para crearte la cuenta y acá te comparto un comprobante de pago de la plataforma para que sepas que la página pues está pagando vale la siguiente plataforma la tenemos en pantalla y se llama insta gc esta es otra plataforma que te va a ofrecer diferentes muros de ofertas para ir realizando tareas de todo tipo clic en anuncio encuesta a resolver tareas aplicaciones etcétera ya si vamos a las principales características de insta gc acá podemos ver que es una página que está en funcionamiento desde el año bueno algo por acá pero está en funcionamiento desde el año 2011 si mal no recuerdo acá sale vale y bueno también puede retirar a partir de un dólar acá puedes cobrar por paypal pero te piden tener paypal verificado por si acaso para que no sepan ya y bueno acá puedes ver más características de la plataforma y acá también te comparto pues un comprobante de pago para que lo sé que es y acá puedes encontrar el banner para registrarte si bajas un poco más te dejo el tutorial completo muy pero muy importante siempre como recomendación ver estos tutoriales completos porque te explico paso a paso cómo crearte la cuenta cómo trabajar cómo configurar tus medios de pago cómo cobrar etcétera por si tienes alguna duda ya te recomiendo como siempre chequear el vídeo y después puedes registrarte desde los paneles la tercera página la tenemos acá y se llama offer nation esta es otra plataforma también que te va a ofrecer una barbaridad de paneles de encuestas como también paneles para realizar diferentes tipos de oferta ya mínimo de pago también un dólar también posee pues un concurso bastante interesante donde reparten mil dólares entre los 20 usuarios que más dinero ganen con la plataforma durante el mes que corresponde que por lo que no son concursos de dos meses ya y bueno en primer lugar se llegan llegan hasta 350 dólares vale si vemos las principales características acá podemos bajar un poquito y también cobran por paypal a partir de un dólar tiene un bono de registro de 0.25 que le da directamente a tu balance para retirar lógicamente tiene que llegar al dólar y bueno lo del concurso ya lo explicaba acá también pueden ver comprobante de pago y el banner para crearte la fuente ya acá también está el tutorial completo la próxima la tenemos en pantalla y se llama super país también parecida offer nation te ofrece encuestas te ofrece en fuera ofertas y el concurso muy parecido también ya donde premiar los 20 mejores usuarios si vemos las principales características de super país plataforma está en funcionamiento desde el año 2012 ya retiro mínimo ya saben un dólar pagan por paypal entre otros medios de pago también tiene un bono de 0.20 si te gusta invitar amigos pues también puedes hacerlo ir haciendo red pagan un 25% de comisiones varia para todo el mundo para registrarte y el comprobante de pago correspondiente ya acá también puedes encontrar el vídeo tutorial la otra la tenemos acá se llama red warding way bueno que no inicié sesión pero bueno prácticamente también es otra plataforma donde te va a ofrecer un muro de ofertas y encuestas ya y bueno acá tienes toda la interfaz de la página viendo sus principales características pues acá la tenemos desde 2011 también pagando está ya mínimo de pago un dólar pagan por paypal acá tienes comprobante de pago banner y tutorial completo ya y la próxima que ya le había mostrado la tenemos acá se llama one day reward también te ofrecer ofertas encuestas hacer clic en anuncios etcétera en funcionamiento desde el año 2016 y acá tienes pues todas sus principales características mínimo de pago ojo que está en sí tiene un mínimo pago aún más bajo de un dólar ya por ejemplo mira que dice varia seguro el medio a retirar paypal es de 0.10 hay veces que está en 0.10 otra vez está un poquito más alto otra vez un poquito más bajo pero siempre tiene un mínimo de pago muy bajito esta plataforma para retirar ya así que bueno puedes cobrar por paypal payer pioner etcétera acá también te comparto prueba de pago y el banner para registrarte tutorial ya lo sabes y finalmente la última keep rewarding otra plataforma donde vas a encontrar un montón de tareas a realizar tiene figure 8 ptc concurso reward etcétera ya diferentes tipos de tareas para ir realizando y acá ya tienes todas las principales características funcionando desde el año 2012 y un dólar como mínimo prueba de pago también te la dos dejo acá valía para todo el mundo banner para que te registres y el tutorial completo entonces prácticamente estas son las siete páginas que quería compartir con ustedes repasando pues insta paye insta gc ofarnation super pay rewarding ways one day rewards y keep rewarding todas plataformas que pagan por paypal mínimo de pago un dólar y prácticamente hasta la fecha todas pagando sin ningún tipo de problemas te gusta ganar dólares en paypal de forma gratuita puedes aprovechar cualquiera de estas siete páginas y sacarle provecho y cualquier duda consulta o aporte que tengas como siempre la puedes dejar en los comentarios no olvides suscribirte ya los 8.260 suscriptores que somos en el canal un saludo pues a todos los que ven siempre mi contenido muchas gracias y nos estamos viendo en próximos vídeos tutoriales la próxima adiós